Este video se viralizó a través de redes sociales, en donde es posible apreciar a un pastor, identificado como Kevin T. Wine, de la iglesia bautista Montesión, quien frente a los fieles de su iglesia, colocó una imagen de la Virgen de Guadalupe y otra de la Santa Muerte, que luego comenzó a destrozar. En el video se puede observar al hombre golpeando con un hacha las figuras religiosas, mientras que sus seguidores lo animan con gritos. Como era de esperarse, el clip causó indignación entre usuarios de redes sociales por la importancia religiosa que la Virgen de Guadalupe tiene en México. Sin embargo, también ha desatado un debate entre quienes defienden el significado de las figuras y quienes alegan que no son más que eso. Soy agnóstica, pero hay que respetar las creencias de cualquier persona. No creo en la Virgen de Guadalupe, pero la respeto. No le veo lo malo, solo destruyó dos íconos. Bravo, rompiste únicamente dos bultos de yeso. Son algunas de las reacciones de la publicación. Hasta ahora se desconoce la fecha de dicho evento. No obstante, algunos usuarios sugieren que este se dio a comienzos del Año Nuevo, pero hasta ahora no existe precisión. Gracias por ver el video.